El presidente Otto Pérez Molina participó en los actos conmemorativos por el aniversario de las Fuerzas de Tierra del Ejército y los 164 años de la Batalla de la Arada efectuados en la Brigada Mariscal Zavala. En su discurso, el gobernante instó a las Fuerzas Castrenses a continuar contribuyendo para garantizar la seguridad de toda la población. Durante la actividad se llevó a cabo la inauguración de la Tribuna Militar del Recinto, la cual llevará el nombre del mandatario. En una conferencia de prensa desarrollada posteriormente, Pérez Molina confirmó la salida de funcionarios de su gabinete de gobierno, quienes optarán a cargos públicos en la contienda electoral. El jefe del Ejecutivo también informó que nombró a Luis Miguel Castillo como comisionado presidencial para la unión aduanera, asunto del cual, entre otros, conversará el jueves en territorio salvadoreño con su homólogo Salvador Sánchez Serén. Además, tratarán el tema de implementación de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte Centroamericano, puntualizó el dignatario. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.